Hola, soy Víctor de Zolagamin, estamos en Clans Royale, un evento de triple exilir. He querido mejorar la cámara, ahora estoy usando con otro programa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta luego, ruso! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos me gana con los rayos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora hay que cambiar la estrategia. Ahora hay que cambiar la estrategia. Ahí va. Ahora hay que cambiar la estrategia. Ahí va. Ahora hay que cambiar la estrategia. Ahí va. 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué pena! Bueno. ¡Qué pena! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Todo re-infernal? ¡Gracias! 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 Por Dios ¡Gracias! 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 Yo no quiero un cofre ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. Magic! Ha ha! Ha ha! ¡Suscríbete! 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 Si os ha gustado este vídeo Meted un buen pedazo de like Suscribiros al canal Y comentar lo que te ha parecido ¿Vale? Si queréis estar en mi clan De clans royale Aquí os dejo Familia Schnauzer Somos 5 Necesitamos más miembros para jugar Y bueno Se despide el Pecho Lobo Un buen pedazo Un buen pedazo Un buen pedazo de like Un buen pedazo de like